Al mediodía de este martes, un trabajador de la empresa Estelín, identificado como Hernán Olave de 28 años de edad, llegó hasta la azotea del edificio Cruz del Sur en la comuna de Las Condes para lanzarse con un arnet de seguridad hasta el piso 14, lugar donde permaneció colgado por más de dos horas. La acción, explicó el hermano, quien prestaba servicios en ese lugar para la misma empresa, fue su modo de protestar por las remuneraciones adeudadas y el anuncio de un despido que consideraba injustificado. Deben tres años y medio, yo creo, cuando lo echan, tienen que pagarle todo eso y no lo avisaron, ni lo echaron, así nomás. ¿Cuándo lo despidieron hoy? Hoy día llegó diciendo que lo habían echado, pero no lo habían avisado. La acción de este ex trabajador, quien llevaba tres años y medio realizando trabajos de limpieza en altura, movilizó a carabineros y a personal del GOPE, quienes llegaron hasta el edificio para despejar el área sobre la que colgaba Olave e instalar una cama inflable. También se hizo presente un funcionario de inteligencia, quien conversó con el hermano, la policía, el administrador del edificio y el dueño de la empresa de aseo. No tardó mucho la reunión, que en sí fue una negociación de la que Rodrigo Olave salió con un cheque en el que se finiquitaba al trabajador y se le cancelaba la deuda. Hecho que motivó que Hernán Olave desistiera de su protesta y bajara por sus propios medios. Esto lo tengo que hacer yo para que me paguen mi sueldo. ¿Cuánto tiempo te adeudan? Un año y medio. ¿Van a pagar? Todo. ¿Se despidieron? Todo. Pero me van a pagar todo. ¿Van? Esto es el cheque. ¿Van a pagar? 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 Según cercanos al trabajador que protestó, el monto que recibió Hernán Olave sería de aproximadamente 2 millones de pesos. Sin embargo, los dueños de la empresa de aseo no quisieron mostrarse en público, al igual que la funcionaria de la dirección del trabajo que llegó a este lugar. Nadie quiso dar declaraciones, mientras que la versión de la empresa fue entregada a través de carabineros. ¿Se contactó con los dueños de la empresa? ¿Qué dijeron ellos? Así es. Efectivamente, yo asumí inmediatamente la responsabilidad del tema e intentaron solucionar el problema. Nos apoyaron. ¿Qué hay de la denuncia de que no se le había pagado? ¿Se le adeudaban tres años? Eso es motivo de una investigación que lo va a dar primero la Fiscalía. En este momento, como le digo, es un hecho todavía que se está investigando. Luego de su descenso, el trabajador fue trasladado por personal de carabineros hasta un centro médico de la comuna para constatar lesiones y luego derivado hasta la 17 Comisaría de las Condes, lugar donde permanece detenido por daños y desórdenes. Tras obtener una rápida solución a sus demandas, el detenido será formalizado este miércoles.